Tuvimos que leer dos textos diferentes. Un texto se llama Jarifa, por aquí, es, el tema es la información de tracer, las situaciones de tracer y si hay más o cosas más importantes. Es que yo tuve que leer, no leer, yo tuve que ver la información del blog de Spencer y él estaba diciendo cosas como hay más que esto, que el paseo no es el punto de la vida, que haya otros puntos. No es decir que no estoy de acuerdo con él, pero es que pienso que cada cosa que hacemos en nuestra vida es por el punto de pasear de una manera u otra. Por ejemplo, él está hablando de la situación en que él piensa que debemos ayudar a los demás. Es que para mí no pienso que eso sea diferente, en que cuando adquiere la identidad de otra persona es un tipo de placer como siguiente cuando sabe que puede ayudar a otra persona. Entonces, pienso que cada cosa es una representación de placer de otra forma o algo así. Pero es que no es decir que violencia o algo así puede ser placer, pero hay personas que tienen placer con esa situación también. Entonces, yo creo que todavía hay una conexión complace con cada cosa que tenemos que hacer. El otro texto que tuvimos que leer es Canción del Pirata. Me encanta este texto. Me encanta la información, la descripción de muchas cosas diferentes como el mar o la mar. La personalificación de esa situación y cómo la mujer de pirata es la mar. Y para mí, yo pienso que esa situación es interesante porque yo aprendí después de clase que hay muchas personas que son piratas que eran homosexuales también. Y por eso, él solo estaba hablando de esa situación un poco más que a una pintura alemán que tiene conexión de esa situación que significa en español como las personas idiotas o algo así. Y básicamente, él me estaba diciendo que más o menos que lo que pasó es que si hay gente en problemas con trastornos o algo así y con una enfermedad de la mente o algo así. O si esa persona era homosexual o la persona no pudo vivir en la sociedad o cualquier situación, no sé, no sé lo que sea. Pero si esa persona no pudo vivir en la sociedad, es que la sociedad dice que, oh, él tiene que estar bien. Entonces, hay una situación con piratas en esa manera porque tenemos una situación de personas que no quieren vivir en ese tipo de sociedad a causa de las diferencias. Entonces, tengo poniéndome con ese texto a causa de la que soy homosexual y comprendo la situación que a veces a quien no puede sentir como la persona está una parte de la sociedad en este caso. Me encanta el ritmo del poema, más específicamente las partes más cortas, me encanta. Por ejemplo, aquí dice, en las presas yo he vivido lo cogido por el cual solo quiero porque queda la belleza cerebral. Es como pueden hacer eso o algo así. Hay otras partes que son más largas o algo así, no, no, no tiene el mismo sentido o algo así. No sé, pero es que este poema era muy interesante, muy interesante. Y yo vi cuando yo tuve que ver la información de Spencer con su blog, él dice cosas que profesores dicen mucho. Por ejemplo, hasta un cierto punto, por ejemplo, entonces es interesante que podamos ver en los blogs las conexiones entre la información, el aprendizaje y la enseñanza entre el profesor y los estudiantes. No sé, me gusta mucho, es que es una representación del hecho que estamos estudiando y estamos aprendiendo y estamos escuchando. Es una parte de esa situación, tenemos que escuchar. Pero es que pienso que voy a escribir esa información en el ensayo informal que tenemos que hacer la próxima vez. Y yo sé que voy a escribir esa información en el canal de YouTube. Y yo, ahí está. No, no.